hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chagra y vamos a ver Dungeon of the Eldens y este juego me lo compré en edición full completa con todos sus DLCs, esta es la edición coleccionable del juego y no lo juego hasta el momento así que vamos a ver qué anda no hay dificultad media parecía que no los voy a dejarme con esta que es la básica, no quiero ponerlo fácil, o sea que ya es tan fácil no puedo ponerlo en otra edición y cada uno de ellos te da repara tiene bonos de reparación el año que hace por segundo, la velocidad de movimiento y la vía que tiene entonces él por lo menos se mueve el lente, no repara él me gusta por ejemplo, él tiene de todo un poco y acá abajo él también me gusta tiene poca vía pero y ahí él, me va a quedar con estos dos tienen más o menos nivelado el tema este en las cosas espero que me guste, estuve viendo algunos videos de este juego en... entonces dice que es como moverme y abrir las puertas así el héroe se maneja automáticamente solo y no es que tú no es que tú manejes lo manejes en la pelea él va a pegar automáticamente y tienes cuatro recursos que uno es la industria el otro es la ciencia el otro es la comida y el otro es el dos para mejorar los cuartos este de acá abrir una puerta es como pasar el siguiente turno eso quiere decir de que vas a producir o sea, depende de lo que produzcas es lo que te va a dar por turno esto no? o esto o esto ahora mismo entonces con eso pasamos el turno y puedo construir cosas como esto y puedo construir cosas como esto y dice que he construido o no? esto produce ciencia esto produce industria y esto produce comida entonces voy a producir uno de ciencia y automáticamente el tipo empieza a construirlo por lo menos hasta el momento es interesante no? es interesante right click on the third portátil to open the hero manager panel me dice que haga click aquí in this panel entonces me dice que cuando termine para poder terminar el nivel por decirlo de cierta forma tengo que encontrar la superficie de la tierra y eso aquí puedo equiparlo y darle el nivel y esas cosas puedo pasar el juego con el nivel con espacio si quisiera en cualquier momento y por lo menos en este momento no tenemos la cantidad de materia para poder para poder hacer algo así que voy a mandar a mis soldados ok encontramos un robot y como les digo esto no es que yo ataque ellos atacan automáticamente solo justo encontramos acá para poder producir algo más o sea que voy a producir un generador que genera estas tuerquitas que te sirven para construir obviamente así que voy a lo está construyendo todavía vamos a esperar a que termine de construir aquí te encontraste una industria otra vez te encontraste entonces acá me dice que encontré o que acabo de encontrar eh criaturas que me dieron puntos de industria ¿no? entonces quisiera ayudarlo en serio no gustaría ir solo a la otra próxima let's both be rich ahhh me vende a este tipo fíjense por ahora no tengo plata hijo ya lo construyó ahora si se dan cuenta producimos 8 pero está interesante me gustó me gustó la ciencia la verdad podría ser que la compré así me compré en la edición especial uff oh wow mierda destruyeron mi módulo destruyeron mi módulo me están matando me están matando me están matando me están matando no es que pueda hacer nada o sea simple llanamente me están matando por lo que entiendo si dejo solo espacios como este por decirlo así o como este que no están que no están alumbrados voy a generar espacios como este por decirlo así que mierda serio ya no produjo 8 produjo solamente 5 produjo solamente 5 mmm y eso pasa ojo eso pasa porque no estoy haciendo las cosas bien cuando esto queda en negro no me lo está destruyendo me lo está destruyendo cuando esto queda en negro las criaturas vuelven a spamear o sea vuelven a salir eso es lo que me acaba de dar cuenta no doy cuenta eso es lo que pasa entonces comprenderán de que ya estoy mal o sea no puedo seguir avanzando porque no puedo dejar esto así si lo dejo así van a salir más criaturas probablemente sea bueno a lo mejor producir producir aquí no hay nada por ejemplo necesito producir algo ahí y si se dan cuenta no puedo construir nada en esa en esa habitación en la que oscura lo que no lo que no lo que encuentro raro es que este tipo supuestamente está reparando supuestamente no pareciera que estuviera reparando en serio no pareciera que estuviera reparando en serio entonces no tengo suficiente material para poder construir pero igual siento que ese tipo está no está reparando nada ok y acabo de dar cuenta otra cosa los monstruos botan eso los monstruos botan ese tipo de material esa monedita por decirlo de alguna forma que es lo que hace que que lo que hace es poder yo poder tener plata no entonces no quiero wow 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 no quiero no quiero perder nada vamos este juego es bien complicado me gusto es tan fácil supuestamente y está bien difícil ehm no puedo conseguir nada ahi no puedo conseguir nada ahi ahi no puedo conseguir nada ahi nada ahi pero... tampoco que pueda.. Tampoco es que pueda hacer algo ahí Y a ese tipo ahí no está arreglando nada Entonces puse una defensa ahí Y puse una defensa ahí Ahí recién Estamos teniendo un beneficio Ah, yo puedo colocarlas en estos módulos, fíjense Esos son los módulos que dan la seguridad Ya entendí Ya entendí chicos, ya entendí Ahora sí, entiendo Entendí un poco más, la verdad Algo que no había entendido Entonces esas son necesarias Son muy útiles Voy a esperar, no tengo ni siquiera Una capacidad para poder Wow, y ese tipo Los exigensos están yendo a atacarme Esto está inesperamente malo Yo no sé si realmente podré arreglar eso En algún momento Ah, y puedo subirle de nivel Fíjense Produciendo con la comida Puedes hacer que el tipo aprenda un poder Entonces ahí sí lo está jurando Aparece, voy a dejarlo ahí Mientras tanto voy a avanzar con él Entonces me gusta el juego Entonces claro, van a bajar Tengo 32 Podría producir Aquí de nuevo esto Ya voy a dejarlo ahí Ya no voy a producir más de esto Estoy produciendo onzins De igual comía Si se dan cuenta de ahí Cada vez que abro una puerta Es cuando me dan Me dan un beneficio Desde ahí salieron No vengas a destruirme No, necesito poner Defensas Definitivamente Porque fíjense Que ni siquiera se reparan Si, pero no No tengo material suficiente No voy a construir Nada de eso por ahora Entonces a ver lo voy a dejar Yo creo que a ver lo voy a dejar Por acá nomás Lo voy a dejar ahí Pero es que Siento que ni siquiera repara eso O sea que no Ni siquiera siento que es como que repare La verdad Tengo 81 de ciencia 41 de comida Ah, fíjense En el inventario Ahora tengo Yo encontré Yo encontré Encontré otro cofre acá Y nada Bueno La verdad que no creo que sea muy útil Tenerlo Voy a producir comida Yo creo No es ni siquiera Me alcanza Todavía estoy Con un poco De flaqueo ahí Pero tengo espacios Demasiados espacios negros Y es posible Que Entonces me dice ¿Has abierto La última puerta De este piso? Y eso No sé si es bueno o malo La verdad Pareciera que Si llevo a este tipo Para allá Se acababa Por lo menos Este piso Como le digo Parece No sé No estoy seguro Exil Y ahora ¿Qué mierda Hago? Veamos 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 Que va a pasar No sé Que va a pasar Lo puedo mover Pero claro Comprenderás De que me van a quedar Atacado Me voy a esperar Acá Porque este tipo No puede atacar Así que Prefiero esperar Acá Fíjense Todos los que vienen Amigo mío Amigo mío Corre por tu vida We No puedo creer Entonces No lo hemos logrado Así que Lo vamos a hacer Rápido Vamos a elegir A los mismos Tipos Que me gustaron La verdad Ya sabemos Cómo funciona El juego Y está Bien Bien entretenido Bien difícil Porque no es Llegar A saber Si llegamos A la salida Y no tenemos Los recursos Necesarios Como para Subirlos De nivel O Protegernos Comprenderán De que No sirve De nada Entonces Ahí me dieron 6 de energía O materia De ciencia Entonces Necesito tener Todo bien blindado Y bien hecho El problema Es que Claro Esto funciona Por turnos Entonces Es un poco Difícil La verdad Y cada turno Lo indica Una puerta O sea Eso quiere decir Que no necesariamente No necesariamente Lo voy a hacer bien O sea Si dejo Una 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 De estas Abierta O sea O negra Mejor dicho Así De una forma Más sencilla Van a aparecer Monsters De todas maneras Fíjense Fíjense Dejé Esa Blanca O esa Abierta Y Aparecieron No es tan Simple Y Esto de acá Se podría construir Acá Algo Para que Para que No quede Para que No quede Un color No Que no Se vea O sea Que se vea Mejor dicho Sigue Construyendo Él ahí Así que Yo por otro lado Voy a seguir Construyendo Acá Entonces Este tipo Es el que Me vende Las cosas Que ya Lo conocemos Y Probablemente Yo Yo Probablemente Yo Quiera Que Gere Otro De estos Porque Esto es lo que Te permite Construir Todo O sea Por lo menos Los ámbitos De defensa Y Todo esto Para mí Es lo más importante No sé No sé Si está construyendo O no ¿Cuánto produce Por turno Esto ¿Cuánto produce por turno esto? Tres Supongo Todos producen Tres Desde acá Deberíamos Construir Algún otro Que yo creo Que yo creo Que podría Hacer Comida Probablemente Fíjense Me están Destruyendo Todo O me Destruyendo Todo Y eso Que puse Defensas O sea No es Que no Haya Puesto Defensas Aún Así Y vinieran De esta Sala Fíjense Fíjense Hijo de perra Acabo de poner Más Protectores Porque obviamente Queremos más Protectores Tres No tengo Suficientes Me dicen Que raro Bueno No sé Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver O sea Por cada sala Que tú abres Te dan eso No se Acá me sale la cantidad Dice 46 Pero yo no sé Si es Está bien O está mal La verdad No manejo Mucho Todavía Entonces Esta es la salida Pero Tengo Claro Tengo todos Los cuartos Descubiertos No No Entonces Fíjense Empiezan a aparecer Todos Y empiezan a atacarme Entonces Tengo que hacer Un cuarto O sea Tengo que hacer De alguna forma Algo que me Que me haga llegar Hasta allá O sea Donde pueda Protegerme Porque Si De lo contrario No voy a poder Protegerme Cuando vengan No sé Si eso Sea tan útil En este momento En serio No tengo más Inventario Entonces Yo no sé Si construir Ahí La salida No está ahí La salida Está acá Probablemente Sea bueno Construir Acá No tengo Plata Entonces ¿Qué hago? Entonces Voy a levantar Mi cristal Voy a ir para allá Y ahora Todo el mundo Se vuelve Asteel O sea Ya no es Ya no es Que sean Buenas Así Que si Me voy Por acá Antes de que El episodio Quiero poder Lograr Pasar Esto Ya pasé Entonces pasé El primer piso Y me gustó Me gustó mucho Así que nada chicos Eso va a ser por el día Hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscribanse Dijenme like Comenten bajo el video Y eso chicos Pártame por internet Si me gusta el canal Ya lo veo En el próximo episodio De El de Dungeon Creo que es Así que eso Cuídense